Bienvenidos a los deportes este miércoles, hoy arrancan los cuartos de final del fútbol de la liga mayor. En el estadio Gregorio Martínez a las 6.30 de la tarde, Chalatenango recibirá la visita de Municipal Imeño con precios de 4, 6 y 10 dólares. Ahora nos toca encarar ya los cuartos de final, pues empezamos acá en casa, esperamos hacerlo de la mejor manera, con la victoria, que es lo que, tras lo que vamos. Porque sabemos que, bueno, la ventaja deportiva se nos fue y tenemos que también estar sabores de esa situación. Así que, trabajando para este partido sabemos que va a ser complicado, pero tenemos que sacar la ventaja primero en casa. A las 7.30 de la noche en el estadio Cuscatlán se disputará una nueva edición del Clásico Nacional. FASA recibirá la visita de Águila con precios de 5, 10 y 15 dólares. Primero, contento por haber entrado a la nueva fase, no tanto en la posición en la que terminamos. Va a ser un lindo partido, el Clásico Nacional, donde la motivación es extra. Primero porque ya estamos en la nueva etapa, segundo porque es el Clásico y tercero porque tenemos desventaja. Tenemos que estar concentrados, ser inteligentes, dejar atrás la mala fase regular que hicimos. Haciendo una buena etapa en esto que viene, que es lo mejor del torneo, vamos a borrar lo malo que dejamos. La Unión Europea, en coordinación con la Embajada de Alemania y el Comité Olímpico de El Salvador, están organizando la Maratón 2019 por el Mes de Europa para este próximo domingo 26 de mayo. La salida y la meta será en el Cafetalón en Santa Tecla. La inscripción es de 15 dólares por persona. Y también lo tengo que decir con mucha franqueza, yo creo que sería muy lindo que El Salvador, San Salvador, se confirmara junto con las demás ciudades que la rodean en un centro deportivo y entrara en el calendario internacional de maratones. Yo creo que esto sería muy bueno. Hay grandes maratones que tienen lugar en ciudades muy importantes del mundo y yo creo que San Salvador podría ambicionar junto con Santa Tecla y Antiguo Cuscanlan para estar en este calendario internacional en Centroamérica. En total serán 42 kilómetros los que recorrerán los deportistas y la salida será a las 4 de la mañana. El primer lugar ganará un premio de 500 dólares, el segundo 250 y el tercero 125, en femenino y masculino. También habrá una categoría de 21 kilómetros. La salida será a las 5 de la mañana, con premios de 300 para el primer lugar, 150 para el segundo y 100 para el tercero. Nosotros agradecer que se tomen en cuenta nuestros municipios para poder hacer este importante evento deportivo que promueve el deporte en nuestro gran San Salvador y apoyarlo con todo lo que esté a nuestras posibilidades para que esto que ahora se hace por segunda vez se haga una tradición en nuestro país. Para nosotros es muy importante el deporte, la salud de nuestra gente a través del deporte.